No existe recurso en la Secretaría de Salud para equipar ni solventar el recurso humano que requiere la Clínica del Poniente de Morelia para entrar en funcionamiento, informó el titular de la Secretaría de Salud, Elias Ibarra Torres. En entrevista, señaló que en pláticas informales con el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, se ha planteado la inquietud de que la Secretaría de Salud sea a cargo de la Clínica del Poniente, por lo que tiene que buscarse un acuerdo entre ambas partes para ver si la maneja el municipio o el estado, pero que hasta el momento no hay una petición formal. Refirió que esta Clínica del Poniente no cuenta con la clave otorgada por la Federación, por ello es que no está dentro del Plan Maestro de Infraestructura Hospitalaria, pero que al ya estar realizada, se tiene que buscar el poder conseguir esta clave para poder bajarse el recurso etiquetado a esta unidad médica y poder tener la capacidad de equipamiento y conseguir el recurso humano. Señaló Elias Ibarra que el gobierno municipal debió de haber buscado primeramente el tener la clave que da la Federación en base al número de población que se pretende atender, ya que existen áreas de responsabilidad del INSS o ISTE, y si ese es el caso, a la Secretaría de Salud Estatal no le correspondería el hacerse cargo de la clínica, y no porque no se quiera, sino porque no entraría en la jurisdicción de la Secretaría de Salud. Por último, refirió el Secretario de Salud que se plantean realizar dos clínicas médicas más, una en la salida a Quiroga y otra en salida a Santa María, donde existe una gran afluencia y con ello tener más cobertura en salud en la capital moreliana. Jessica Aguirre, respuesta.